Señoras y señores, este equipo está llamado a hacer historia y lo está cumpliendo con todas las de la ley. Redacción Fútbol Club, con un fútbol ordenado, tranquilo, respetuoso, de calidad, ha llegado a la última instancia de este campeonato. Que Dios nos bendiga, que Dios me bendiga. La calle de mi infancia se convierte en mi buen ley, de otro barrio tiene maradonas y peles, la copa más graciosa es un rostongo gaseosa, suelta el hueso y el cuero que mi gente está que goza. Todos los domingos, soy el pibe de mi barrio, con las lichas, mi cantín, mi barrio, que es indagio. Todos los domingos, soy el pibe de mi barrio, con las lichas, mi cantín, mi barrio, que es indagio. Es penalti de mi alma, los domingos no seré, gambeta las tristezas, sigo liando mi desdén. La Champions League al lado de mi barrio, con las lichas, mi pueblo se levanta cuando rueda la pelota. Todos los domingos, soy el pibe de mi barrio, con las lichas, mi cantín, mi barrio, que es indagio. Todos los domingos, soy el pibe de mi barrio, con las lichas, mi barrio, que es indagio. Todos los domingos, soy el pibe de mi barrio, con las lichas, mi cantín, mi barrio, que es indagio. Todos los domingos, soy el pibe de mi barrio, con las lichas, mi cantín, mi barrio, que es indagio. Todos los domingos, soy el pibe de mi barrio, con las lichas, mi cantín, mi barrio, que es indagio. Todos los domingos, soy el pibe de mi barrio, con las lichas, mi cantín, mi barrio, que es indagio. ¡Un, dos, tres, tres! ¡Racón, racón, racón! ¡Vamos!